Bueno amigos, pues continuando con el curso para aprender Dreamweaver CC, vamos a continuar con la pestaña sitio. Esta pestaña les quiero comentar que es una pestaña para crear, pues no una página, sino como su nombre lo hice, crear un sitio completamente. En este caso, en el mío, yo estoy utilizando esta opción para crear un sitio en PHP. Entonces, esta opción es muy buena porque recopila todos los archivos del sitio y los almacena directamente en esta parte. Como pueden ver, aquí en la parte derecha donde dice archivos, tengo una carpeta ya creada en servidor de prueba. Si yo presiono aquí en actualizar, vemos que aparecen una serie de carpetas y archivos que ya tengo creados del sitio de idadicto.com, el cual apenas está en desarrollo. Esta opción nos sirve muy bien para crear toda una raíz del sitio sin tener que estar movilizándonos hacia la carpeta en Windows. Aquí lo podemos hacer directamente en Dreamweaver CC. La primera opción tiene para crear el sitio y colocar la carpeta raíz del sitio. En este caso, yo lo tengo en OneServer y ahí he creado el sitio. Tengo unos servidores. Podemos configurar el servidor, la control de la versión y una configuración avanzada. Por el momento no resulta tan interesante ver esta situación porque apenas estamos viendo lo que es HTML. Aquí tengo, como les comenté, el sitio. Tengo en administrar el sitio, ya tengo creado uno que es didadicto. Vamos a ver la configuración que tengo. Tengo el sitio en la carpeta WAM www.didadicto.com. En los servidores tengo un servidor como local de red. Aquí les estoy mostrando las opciones. Nombre del servidor local. Lo tengo como local red, como un servidor de red local. La carpeta del servidor se encuentra en didadicto y la URL web en localhost didadicto. Si yo me voy a localhost, me va a presentar mi sitio. Les voy a mostrar un avance del sitio. Desarrollado en PHP. Aquí tenemos el sitio de didadicto, el cual estoy desarrollando en PHP. Como pueden ver, ponemos aquí la dirección localhost didadicto.index.hp y lo he redireccionado a esta parte de aquí para que pueda trabajar directamente con Dreamweaver sin necesidad de estar abriendo los archivos una y otra vez en la carpeta donde se encuentran todos ellos almacenados. Tenemos de igual forma un control de versión. No es tan importante, pero sí debemos conocer cómo configurarlo. En este caso, no lo vamos a utilizar. Les voy a enseñar un archivo que he creado del sitio. Les voy a enseñar el index. Como pueden ver, aquí tengo el index que es este de aquí, pero como está en PHP, aquí no logra mostrarse muy bien. Una de las prestaciones de Dreamweaver es que podemos ver archivos en vivo de PHP, que no se podía anteriormente en las versiones anteriores de Dreamweaver. En esta sí se puede. Puedo presionar en vivo y me va a mostrar cómo se ve el sitio como si estuviera en el explorador web. Lo único inconveniente es que no puedo navegar por medio del sitio. Si me encuentro con que hay restricciones de acceso, no podría acceder de esta parte a la siguiente página si yo me autentificara como usuario. Por lo cual, esa limitación no resulta tan grave, sino que no es parte de Dreamweaver. Tengo aquí el código PHP. Pueden ver todo el código que estoy utilizando en la página index y es un código que tiene HTML, hoja de estilos y PHP. De esta forma podemos utilizar Dreamweaver para crear sitios, yo al menos lo he utilizado para crear sitios del tipo PHP, no de sitios de HTML, pero también lo podemos hacer cuando estemos trabajando con proyectos muy grandes y sean archivos HTML. Podemos crear un sitio, un nuevo sitio y administrarlo en esta parte donde dice administrar sitios. Podemos obtener, colocar, localizar en sitio, podemos localizar algún archivo, algún informe y aquí tenemos una serie de opciones que no resultan pues convenientes para este curso. Sin embargo, les recomiendo aprender a utilizar esta herramienta si algún día se dedican a hacer un sitio muy grande para que no tengan que estar navegando una y otra vez entre carpetas. Tan solo con agregarlo aquí en nuevo sitio lo podrán ver en esta parte derecha que dice archivos. También tenemos una serie de opciones que son para el PhoneGapWheel, el cual no vamos a utilizar en este momento. Tenemos las avanzadas, el registro FTP. Es muy interesante y muy conveniente tener un registro FTP para que cuando tengamos un servidor ya en la internet podamos subir nuestros archivos de forma directa una vez que los vayamos actualizando. Automáticamente Dreamweaver los va a ir colocando en el servidor. De esta forma podemos crear sitios dinámicos y crear sitios con PHP y HTML pero teniendo pues una serie de archivos esto nos facilitará mucho la tarea. Si les ha gustado el video y les ha servido les pido por favor que me den un me gusta y no olviden seguir todos los días el canal de Didadicto, el cual lo actualizo diariamente.